No la razón, porque siempre adelanto Aperas que a veinte años, caras de mi país Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo Y a la vida por delante, era para el mundo que acá está en el ámbito del cuadro. Y bajo, perdón en el cuadro, esa fue mi adicción. En mi voz es el que la hace fácil, pero seguí en la acción. Porque lo hice, aquí todo yo sé, porque esa fe es mi decisión. No sé de ahí, no sé de ahí, no sé de ahí, pero mi derecho se irá. No es un adiós ni despedida, solamente hasta luego. Y bajo, perdón en el cuadro, esa fue mi adicción. El equipo se queda sin base, pero seguí en la acción. Porque lo hice, solo yo sé, porque esa fe es mi decisión. Como te extrañé, como quisiera, que todo eso fuera un sueño. Y bajo, perdón en el cuadro. Seis con la acción. Que todo eso fuera un sueño. Y bajo, perdón en el cuadro, esa fue mi향. Si, luego, voy a hacer un sueño. ¡Gracias!